Jordan, buenos días. Gracias por permitirnos conversar contigo. ¿Cómo estás? Muy bien, Sergio. El agradecimiento es para ti por darme esta oportunidad y entre tantos médicos talentosos que hay ejerciendo en este gran país, pues haya sido a mí a quien haya recurrido para brindar esta información. Es un placer para mí. Porque me he soplado que tú estabas dando mucha información al respecto y orientando a muchos colegas tuyos para saber cómo hacer para obtener justamente esa oportunidad de ejercer aquí en el país, ¿no? Sí, bueno, qué bueno. Sí, pues te cuento. Desde que llegué al país, no sé, para decirles un poquito sobre mí, yo me gradué en la Universidad de Zulia, en Maracaibo. Luego de eso trabajé un tiempo como médico general, un tiempo muy corto. Ya sabía que quería venir a Estados Unidos. Hice todo el proceso y pues ahora estoy haciendo el último año de anestesiología acá en Chicago. Cuando comencé a practicar, yo me di cuenta de dos cosas. Que el proceso, si bien tenía sus, digamos, como que someramente un camino determinado, era un camino un poco tortuoso para las personas que venían de afuera. Y cuando me doy cuenta, cuando lo logro hacer y ahora que estoy practicando, yo me doy cuenta que hay muchos pacientes latinos que también tienen un difícil acceso a sus médicos latinos, ¿ok? Sí. No es un secreto en el ámbito médico que no solo la barrera del idioma, sino el ámbito cultural, la identificación que tenga el paciente culturalmente con su médico, ayuda a que los resultados en un tratamiento sean mucho mejor. Y yo me di cuenta que también eso era un poquito difícil porque no había muchos, no hay muchos médicos latinos para la cantidad de gente, de pacientes que tenemos diariamente. Entonces yo comencé con esta cosa dentro de mí, a tratar de hacer esa barrera entre médicos y pacientes como que un poco más delgada, ¿no? Tratar de... Y de hecho eso es lo que hago. Entonces yo me encanta orientar a los que vienen en camino, no solo a las personas de Venezuela. Por supuesto tengo muchísimas personas de Venezuela que comercian, pero gente de toda Latinoamérica. Y al mismo tiempo trato de hacer educación para los pacientes a través de mis videos, educación comunitaria, hago campañas acá en Chicago y pues... Entonces para poder orientar, Jordan, cuéntame qué es lo primero que en todo caso debe ser un médico ya graduado en otro país para poder ejercer aquí en Estados Unidos. Sí, bueno, vamos a aclarar primero ciertas cosas, Sergio, y perdón porque yo hablo mucho y tal vez tengamos que hacer 10 programas. No, no, no. De eso te procuro que seas un poco de... un poquito bien concreto, por favor. Sí, sí, adelante, adelante. La primera parte, y es probablemente lo que es un gran filtro, es primero presentar unos exámenes, unos exámenes de validación, ¿ok? Que son los mismos exámenes que presentan los médicos, los estudiantes acá cuando están en su carrera para certificarse como médico. Pero luego de eso hay que aplicar a la especialidad. ¿Por qué? Porque acá en Estados Unidos no existe la imagen del médico general, ¿ok? Entonces, no existe la imagen del médico general y las especialidades de afuera no son válidas. Ok. Entonces, cualquiera que viene tiene que presentar estos exámenes, validar su título de médico y luego ir a un proceso de concurso, que no es solo con los americanos, sino que viene gente de todo el mundo, como te podrás imaginar. Se aplica, es un proceso largo que tiene entrevistas, es un proceso de selección, que luego vamos a hablar un poquito de eso si tenemos tiempo. Y a partir de allí, si quedas escogido, pues comienzas a trabajar, comienzas a hacer tu especialidad. Y por supuesto, una especialidad igual la paga el Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos, igual que en Venezuela. Entonces tú tienes tu salario y pues, digamos que vives tranquilamente. O sea, ya estás estable. ¿Ok? Pero primero tienes que hacer este primer paso, ¿no? Sí, entonces, hablando de... Esas son las dos grandes etapas del proceso, ¿no? Los exámenes y la aplicación a la especialidad. ¿Ok? Ahora, viniendo de afuera, hay que registrarse en una institución, en una página, que es el ECFMG. Es el Educational Committee for Foreign Medical Graduates. ¿Ok? Tú pasas toda tu información allí, título, cartas del decano de tu universidad, y ellos dicen, ok, si estás, si eres elegible para certificarte como médico foráneo. Cuando ya tú eres elegible, tienes el derecho a presentar estos exámenes. ¿Ok? Los exámenes son tres exámenes de conocimiento y un examen de inglés. El primer examen es el gran filtro y es uno de los que se considera los más difíciles, que son las ciencias básicas médicas, que son nueve materias, por decirlo así. Ok. Y es un examen bastante profundo, tiene aproximadamente entre 300 a 400 preguntas. Son como ocho o nueve bloques de preguntas, dependiendo por qué puede variar. Y dura un día completo. Dura un día completo y es por tiempo. ¿Ok? El segundo examen es similar, pero tiene un poquito menos de preguntas y es más orientado a la parte clínica, a las ramas grandes de la medicina, que son cuatro. Medicina interna, cirugía, ginecología y obstetricia, y pediatría. ¿Ok? Entonces, este también se tiene que hacer. Y, por supuesto, el examen de inglés, que es un examen de inglés, ahora es nuevo, antes era un examen que era más bien como una simulación. Uno tenía pacientes que eran actores frente a ti y ellos evaluaban tú. O sea, era prácticamente un paciente que tenías frente a ti, pero era un actor. Entonces, bueno, me duele aquí, me duele allá, examíname esto, aquello. Entonces, dependiendo de eso, ese se llama el clinical skills. ¿Ok? Tus habilidades clínicas. Pero eso lo eliminaron y lo cambiaron a un examen de inglés que es tipo el TOEFL. No sé si recuerdan lo que era el TOEFL, que tuvo tiempo y tiene cuatro partes. Lectura, escritura, listening y la parte hablada. O sea, que esto, ¿cuánto puede tardar, Jordan? Ahora, te cuento, te cuento. El tiempo es variable. Ok. En averaje, por decirlo así, el tiempo para presentar el primero es de seis meses a un año para presentar el primero. ¿Ok? Sin embargo, hay gente que lo puede presentar en tres meses, en dos meses, en cinco meses. Hay gente que, bueno, lo presenta muy rápido, ¿no? Y son, si bien, como los recursos están en internet o, por decirlo así, online, la gente puede comenzar a hacerlo desde cualquier parte del mundo. Lo tienen que presentar acá en Estados Unidos. Hace un tiempo, hace unos años había un centro en Venezuela, pero ya ese centro cerró, ya no se está presentando allá. Y ahora entonces la gente puede hacer que se viene acá y se prepare y lo presenta, o se comienzan a preparar desde Venezuela. Conozco gente que lo ha hecho así, y luego nada más vienen a presentar el examen. ¿No? Y ese es el primero. Ah, ese es el primer paso. Y ese es el primero. De hecho, se llama así, en inglés se llama así, los USMLE Steps, los pasos, se llaman. Ahora que mencionas la palabra. Claro, claro. ¿Y cuántos Steps hay? Son. Son tres Steps. Son tres. El primero de las ciencias básicas, el segundo de las ciencias clínicas, y tenía la parte de habilidades clínicas que ahora pusieron en el examen escrito. Y el tercero, que no es necesario para la certificación, pero a los médicos internacionales se les recomienda que lo presenten. Es más para que ya como que muestres tu independencia en la práctica de la medicina. Y te cuento que eso dura dos días, ese examen. Son dos días que tienes que ir a un centro y tomar preguntas y hacer casos. Wow, Jordan, ahora te consulto. Mucha gente lo hace, efectivamente. Muchos médicos que vienen de otras partes del mundo, vienen, se presentan y lo hacen. ¿Vale la pena, Jordan? Tal vez sea una pregunta un poco injusta, no sé. No, no sé. O sea, realmente es importante. Claro, muchos quieren seguir ejerciendo su profesión aquí en el país. Si eres médico, sobre todo que el médico para graduarse, para obtener su título, pues es muy cuesta arriba. Son varios años en cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces, claro, llegas a este país y dices, bueno, quiero ejercer. Muchos comienzan a trabajar como asistente de algo, de algún consultorio médico, pero no llegan a ser los médicos que todos conocemos, ¿no? Es lucrativo, me imagino, ¿no? Esta profesión aquí en Estados Unidos, ¿no? Sí, pues definitivamente luego de, si vemos por la parte económica, luego de lograr hacer tu especialidad, no solo los exámenes, después viene la parte de aplicar para la especialidad y eso tiene otras cosas. Y lograr hacerlo, realmente vale la pena. Desde mi perspectiva y desde mi punto de vista, todo el esfuerzo que yo puse, por supuesto, valió la pena. Yo estoy en las fases finales de mi entrenamiento académico. Pero sí te cuento que, por supuesto, no juzgo a quien en el camino decida irse por otras vías o hacer otra cosa. Y esto es totalmente válido, ¿no? La gente sale de su casa con sueños, con esperanzas, con cierto grado de energía. Y luego, pues en el camino va encontrando oportunidades o barreras, ¿no? Entonces, bueno, dependiendo de eso, pues la gente decidirá. Pero lo que sí te puedo... Pero, ¿qué le recomiendas tú como médico que has hecho, has pasado por todos estos procesos, no? Voy a quitar un ratito los comentarios para conversar contigo y luego le doy cabida a ellos porque hay varias preguntas que te han hecho por allí. Pero, ¿qué le recomendarías tú en todo caso a las personas que están buscando esa alternativa de querer poder ejercer la medicina en este país? Sí, en verdad es bastante... Y hay que individualizar los casos. Porque puedo decir que, si bien no es imposible, tampoco es fácil, pero hay cosas que pueden hacer el camino un poco más concreto. Por ejemplo, personas que ya tienen muchos años de graduados y mucha experiencia y muchas subespecialidades hechas fuera de este país. Por lo general, mi recomendación es que no traten de irse por este camino, ¿ok? Porque va a ser bastante difícil. ¿Por qué te digo esto? A las personas... El sistema le gustan las personas jóvenes. Más que todo recién graduados o con pocos años de práctica. Medicina no solo requiere conocimiento, sino la parte física. Ahorita tenemos muchísimos pacientes. La carga laboral durante las residencias médicas es alta. Entonces, imagínate una persona de 40, 45... Que no digo que no los haya. De hecho, justamente conmigo hay una persona que tiene 45 años y está haciendo la residencia conmigo, uno de mis compañeros. Pero sí requiere una carga energética alta. Y al sistema le gustan personas entrenables. Esta es la palabra que les gusta. A ellos les gusta que sean entrenables. Entonces, de repente, cuando ya tú tienes muchos años de práctica, en otro lugar, puede ser como que un poquito... El sistema te ve como que un poquito, bueno, este ya tiene como que sus cosas, su estilo de practicar medicina. Y a nosotros nos gusta esta parte, ¿no? O sea que normalmente esas personas que son ya mayores... Me llamó la atención la edad que dijiste. En 45 años. Me parece una persona joven todavía. Pero para el sistema, ya esta persona con 45 años de edad está considerada como que ya no tan entrenable como un recién grabado, ¿no? Y sobre todo si esa persona tiene... Porque una persona de nuestro país, de 45 años, ya tiene una especialidad, dos subespecialidades, y es famoso en Caracas, en Venezuela, por hacer tal tipo de procedimiento de tal manera, ¿no? Sí, por eso es que te lo digo. Claro, sin ánimos de ofender a nadie. A mí también me parece que son personas jóvenes las personas de 45 años. Pero sí, es por eso sobre todo. Cuando ya tienen muchos años de práctica, muchos años de práctica luego de la escuela de medicina. No es imposible, pero las posibilidades van disminuyendo. Yo diría que los primeros 10 años luego de graduado, hay un buen margen de posibilidad en que hagas el proceso y luego quédese seleccionado para tu residencia médica. Ya. Guau. Sí. Entonces no es tan fácil la cosa, como quien dice, ¿no? No es nada fácil. Por aquí te comentan, todo es un proceso, y cuando te gradúas te falta lo más importante, y cosa que me llama la atención, porque es así, lamentablemente, ¿no? No todos, pero sí una gran parte. Dice aquí la persona, para concluir mi comentario, que pasa que me puse a pensarlo, dice él, todo es importante, todo es un proceso, y cuando te gradúas te falta lo más importante, que es la empatía con el paciente. Eso, eso, de eso carecen muchos algunos médicos aquí en Estados Unidos. Jordan. Bueno, y eso vamos un poquito al principio con lo que era esta barrera que yo te dije que yo noto día a día entre las diferentes culturas que hay del lado de los pacientes y el lado de los médicos, ¿ok? Por ejemplo, Florida tiene una ventaja que hay muchísimos médicos latinos para la cantidad de pacientes que hay. Esa es una ventaja. Y, por cierto, aquí va un dato. Entre las personas que están concursando, traten de enfocarse. Ahorita tenemos una cuestión migratoria grande que en algunos lugares aquí en Chicago fue declarada una crisis. Tenemos mucha gente llegando de otros países y están llegando a nuestros hospitales. Y sí, definitivamente hace falta gente del otro lado, en el sistema, médicos, enfermeros, que representen culturalmente a esos pacientes. Porque yo puedo decir, y más allá de la empatía, o más bien relacionado con la empatía, el sistema maneja, yo creo que el sistema cree mucho que es solo el idioma la barrera. Y nosotros tenemos los mejores sistemas de interpretación, tenemos iPads en las emergencias, iPads en las salas de operaciones, que tienen un intérprete 24 horas, que te hace una interpretación literaria de lo que tú quieres hablar con un paciente. Pero muchas veces no transmite el mensaje necesario. Y por supuesto, se desvía la conexión. Entonces es paciente, máquina, médico, médico, máquina, paciente. Y definitivamente sí, el background, digamoslo así en el inglés, el cultural background, el background cultural, definitivamente establece un punto determinante en esa relación. Yorran, te consulta, ¿a un médico con más de 60 años de edad le darán, pudiera tener la oportunidad, por ejemplo? ¿O es muy difícil? Hay que ver el currículum de esa persona. Hay muchos factores que intervienen en el proceso de entrada hacia el sistema, ¿no? Habría que ver el currículum, pero solo basado en la edad sí podría decir que es bastante difícil que la persona sea considerada. Incluso pasando los exámenes y certificándose y todo. Porque como te dije, eso es solo la mitad del proceso. Y luego viene una aplicación al proceso de residencias y especialidades médicas. Y ahí es cuando la cosa se pone un poquito más turbia y ahí es cuando la mayoría de las personas recurren a mí. ¿No? Aquí te comentan, de hecho, que difieren el tema de la edad porque dicen que algunos de los médicos, la mayoría de los médicos que han ingresado al sistema de salud son mayores de 45 años de edad. Me imagino que está hablando una persona de Venezuela, por lo que entiendo. No, sí. Definitivamente hay gente que, como te digo, yo tengo un compañero que... O sea, sí se puede, ¿no? Es que es imposible, pero tú dices que es como más difícil. Sí. La edad que tiene más tiempo de graduado, sobre todo, es mucho más difícil entrar. No estoy diciendo que sea imposible y tampoco queremos quitarle como que las esperanzas a nadie. Yo apoyo totalmente a todas las personas que quieren, que se deciden a ir por este camino y es una de las cosas que les digo inicialmente. Yo no te puedo decir sí o no, hazlo, evalúa las posibilidades. Yo te digo más o menos cómo es la cosa y pues tú decides si vamos para adelante y por supuesto, 100% el apoyo. Sí. No, no. Y por supuesto, me imagino que todo aquel que llega a este país médico busca orientación. Tú estás dispuesto a brindarla, ¿no? Te has dedicado últimamente sobre todo a esto, ¿no? Por supuesto. Por supuesto. Cada año, no menos de, no sé, entre 50 a 100 personas recurren a mí entre las redes, entre un conocido, entre un amigo. Muchos, bueno, estudiantes que vienen a rotar de otros países o estudiantes de aquí mismo que rotan conmigo, da la casualidad, porque para ellos también es un reto. Ellos también están concursando en esto, los estudiantes de acá. Y ellos son no solo personas que yo oriento, sino que son mi fuente de información, porque ellos están frescos en el sistema, ellos han crecido, se han educado aquí, y entonces yo ahí más o menos agarro los datos que luego yo comparto con la gente de afuera. Yo les digo, mira, esto es lo que están haciendo estos muchachos, esto es lo que tienen ellos, estas son... Porque obviamente para las personas que nacen, crecen aquí, se educan aquí, el proceso es mucho más seguro, ¿ok? el proceso es mucho más seguro, aunque no es 100% seguro. Algunas personas nacidas, estudiadas acá, no quedan para la residencia y no son seleccionadas. ¿Te consultan también para los enfermeros el proceso similar? Para los enfermeros es... Hay, digamos, enfermeros que vengan de afuera. En verdad, ellos tienen que presentar unos exámenes específicos que presenta la escuela de enfermería, que presentan, bueno, digamos, el sistema de enfermería acá. Eso es lo que tengo entendido, tengo 100% la información. Pero yo te puedo contar, y esto puede ser parte de incluso otro tópico, otras vías alternas, que la carrera de enfermería acá es muy, muy buena y no es tan larga. No es tan larga, es muy buena, los beneficios son buenos y es muy económica de hacerla, es económica. Entonces, ese es otro tópico, pero los enfermeros tienen... Yo tengo a otra persona por allí en la lista para hablar justamente de este tema como que estamos hablando tú y yo ahorita orientados hacia los médicos para hablar de ese tema en particular de la enfermería, pero bueno, quería igualmente preguntártelo porque te lo están haciendo por aquí, haciéndote la pregunta. Te preguntan aquí, bueno, hay gente que no sabe, ¿qué son los médicos primarios en este país? Pregúntenme. Ok. Los médicos primarios están principalmente representados por dos grupos, los médicos familiares y los médicos internistas. Básicamente, se encargan de lo que es la medicina general y la medicina preventiva. Si bien, en Venezuela nosotros nos graduamos y ya puede ser médico y alguien sin ninguna especialidad puede montar un consultorio y puede decir que hace medicina preventiva y lo hace, lo puede hacer desde el punto de vista sin embargo acá luego de ser médico tienes que hacer esta especialidad que estoy diciendo ya sea medicina familiar y medicina interna y ellos se encargan de la parte de medicina preventiva o la medicina primaria. Exactamente. Por eso le dicen los médicos primarios que es el que en todo caso de tener algún tipo de necesidad de algo en particular ellos te remiten a esa especialidad. Sí. Es como una especie de, como tú decías, pues una especie de médico de cabecera por llamarlo de alguna forma. Exactamente. Ellos en el sistema son el filtro. Ellos te van a ver primero y si ellos pueden resolver el problema que tú tienes lo resuelven y si es algo ya mayor lo envían a los especialistas. de otras áreas. Te preguntan dónde, para empezar el proceso, dónde debo introducir los documentos. Lo primero que tienen que hacer es ir a la página del ECFMG, el Educational Committee for Foreign Medical Graduates. ¿Ok? Allí van a tener que registrarse en la página, les va a pedir unos requisitos incluyendo cartas del decano, el título. Son unos requisitos básicos. Hay que asegurarse que la universidad esté en la que ellos permiten para la certificación, pero en mi experiencia te puedo decir que prácticamente todas las universidades, las escuelas de medicina de Venezuela están ahí y casi todas las del mundo están ahí. Entonces uno se registra, uno envía los documentos hasta que ellos dan una respuesta y dicen pues sí, eres elegible para certificarte y se comienza el proceso de los exámenes. ¿Cuáles son las residencias que ofrecen en Estados Unidos para médicos extranjeros? Son básicamente todas las residencias supongo que se refiere a especialidades médicas. Sí, son básicamente todas las que tenemos en el resto del mundo, medicina interna, medicina familiar, cirugía general y todas las ramas quirúrgicas, anestesiología, que es en la que yo estoy, radiología, dermatología, neurología, todas esas, todas, básicamente todas las especialidades básicas del resto del mundo. Lo que sí puede cambiar es un poquito la estructura de los programas que sea diferente y que en algunos casos, en algunos países se requiere una especialidad previa y aquí puede que no o viceversa. Ya. Te preguntan, o mejor dicho, te piden que por favor repitas la página. El ECFMG o E-C-F-M-G E-C-F-M-G E-C-C Correcto. Jordan, sé que no es fácil porque esto es un tema además de muchos años de trabajo. ¿Cuánto te costó a ti como tal, a ti en lo particular, en lo personal? Ya tú venías egresado, como tú bien decías, al principio de la Universidad de Zulia y estás especializado hoy día en qué área? En anestesiología, ya estoy en el último año. Ok, estás en el, o sea, ya estás estudiando, estás en este proceso. Y luego vienen otras. ¿Cómo? ¿Cómo? Y luego ya se vienen otras cositas más por ahí. Claro, claro, claro. No, 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 te puedes quedar allí, tienes que seguir buscando y haciendo otras cosas, ¿no? Ahora, poder finalmente entrar o mejor dicho, ser ya médico en el país. ¿Cuánto tiempo te, 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 sí, te llevo? Fíjate, a mí me llevo desde que me vine, desde el momento que me vine, aproximadamente cinco años. Cinco años. Sí, aproximadamente cinco años me tomó. El poder, digamos, estar dentro del, del área, ¿no? Correcto, sí, pisar el hospital con todas las que son, ponerme estetoscopio en un paciente y decir, te escucho, tú tienes esto, vamos a darte esto. Aproximadamente cinco años. Así es, así es, así es. Bueno, cinco años, claro. Pero como tú decías, pues no es imposible, o sea, no, 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 cuesta un poco, es, se tarda un poco, pero, pero no es imposible, lo puedes hacer, el que lo quiera, el que quiera, puede, ¿no? Sí, es una cuestión de disciplina, de organización, hay que ser muy disciplinado, muy organizado, enfocado, y te puedo contar, la mayoría de los casos, la mayoría de las personas con las que yo converso, al final lo logran, o sea, lo logran, y están en buenas posiciones ahorita, muy contentos, y pues, como te digo, depende del caso, entiendo que hay personas que tienen con una familia completa, se les hace un poco más difícil estudiar, la parte económica, sin embargo, con todo, y eso, con todo, y las cosas que tengan en sus hombros, mucha gente lo logra, y eso me llena de satisfacción, día a día, año a año, cada vez que tenemos el nuevo proceso. Claro, 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 bueno, es importante que sigan estos pasos, y un poco la idea de este espacio, hoy es que orientarlos a todos aquellos que quieran ejercer la medicina, en este país, viviendo, viniendo de otro país, ya egresado, bueno, sepan todos estos pasos que deben seguir, estos steps, como decía hace rato Jordan, que deben seguir para poder también ejercer la medicina en el país, si ese es su objetivo, si esa es su intención, si eso es lo que ustedes quieren hacer. Aquí alguien comenta, bueno, sí, claro, por supuesto, ella pregunta, mi sobrina tiene 24 años, resegraduada, ¿es viable? Sí, claro que es viable, como bien decía Jordan, para los que están resegraduados, quizás es un poco más sencillo, ¿no? Porque es lo que está buscando el sistema, gente más joven, que pueda ser entrenable en el país. Sí, una parte importante, Sergio, y aquí vamos ya con recomendaciones para la gente, la primera parte son los exámenes, la segunda parte es la aplicación a la residencia, y es donde yo personalmente veo que hay como que más fallas en los aplicantes, ¿ok? ¿por qué? Hay que ser un estratega, hay que ser un businessman, uno tiene que crear un currículo, llenarlo bien, buscar cartas de recomendación que también tienen sus trucos y sus cosas, ¿no? saber aplicar a qué lugares aplicar y en qué lugares geográficamente concentrarse donde uno tenga más posibilidades, porque te cuento cómo es el proceso, luego de los exámenes, hay algo que se llama match, y esto es lo que todo médico que viene de afuera desea hacer, hacer match, ¿a qué se refiere esto? tú envías, digamos, como que tu currículum a todos los hospitales que ofrecen residencias médicas, ¿ok? Ellos reciben a toda esta gente y hacen un proceso de entrevistas, luego de este proceso de entrevista, que puede que te entrevisten o no, no quiere decir que enviar los papeles es garantía de entrevista, ¿ok? Puede que te entrevisten o no, el aplicante hace una lista de sus lugares favoritos, y los hospitales hacen una lista de sus aplicantes favoritos, esto va a un sistema computarizado, esto va a un sistema computarizado que hace básicamente una mezcla entre las mejores opciones o las opciones favoritas de cada lado, y hace match, luego esos resultados se liberan, que eso pasa en marzo de cada año, y tú recibes básicamente un email que dice hiciste match o no hiciste match, lo sentimos, este es el momento que es decisivo, decisivo en esto, en el proceso, ¿no? Entonces, puede ser muy alegre cuando recibes ese correo que dice lo lograste, o puede ser muy triste cuando te dicen no lo lograste, entonces tienes que esperarte un año para volverlo a intentar, y pasa, y conozco gente que ha intentado dos o tres años y lo logran, o sea, no es que, ¿ok? Pero, wow, que fuerte, ¿no? O sea, sí, 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 es algo fuerte, de hecho, aquí tengo ciertos números porque me gusta revisar los números, fíjate que este año se ofrecieron casi 40 mil posiciones, de las cuales se llenaron 37 mil, 37 mil, el 94% de las posiciones, de los cuales estudiantes foráneos, y estoy hablando de todos los países, fueron aproximadamente 8 mil, 8 mil aplicantes llenaron esas posiciones, 8 mil aplicantes de fuera, y esto incluye India, Japón, Brasil, ¿ok? Venezuela, por supuesto, entonces, para que tengas más o menos una idea de lo que es, me preguntabas de los precios, los precios de los exámenes como tal, el primero y el segundo cuestan ahorita mil dólares cada uno, más o menos eso fue lo que yo pagué en su tiempo, el examen de inglés está aproximadamente en 600 dólares y el tercero cuesta 850 aproximadamente, solo presentar el examen, tú tienes que comprar material para estudiar para esos exámenes y aparte, dependiendo de dónde estés viviendo y de cuánto tiempo necesites, hay gente que no puede trabajar y estudiar al mismo tiempo, entonces necesitas una matrición, ¿ok? Claro, yo me imagino como comentábamos, tú también te dedicas un poco a orientar a otros, así que yo voy a dejar aquí tu cuenta de Instagram que es arroba doctor Jordan para aquellos que quieran hacerle preguntas directas a Jordan pues las hagan y bueno, es importante que se lleven esta información, la idea es un poco eso, para orientar a muchos a ver si realmente pueden o no ejercer la medicina aquí en Estados Unidos, como bien decía Jordan, no es imposible, se puede lograr, cuesta un poco, pero se puede lograr, eso es lo importante, que lo pueden hacer. Y la mayoría lo hace, mayoría lo logra. Claro, claro, el que quiere puede, insisto, aquí te preguntan, ¿se hace rural en el país? No, no se hace rural, no, nosotros tenemos esta, en Venezuela que luego de graduarnos el primer año hacemos lo que es la rural que es un año de práctica en regiones foráneas, pero acá no, acá no se hace, vas directamente de graduado a la especialidad médica. Si ya tienes la especialidad debes volver a realizarla para poder ejercer. Si alguien viene con especialidad de afuera, sí, se tiene que volver a realizar. Wow, wow, wow. Bueno, gracias Jordan, un fuerte abrazo hermanito, gracias por tu, la oportunidad de permitirme conversar contigo, Jordan Sierra Alta, médico venezolano, hoy día anestesiólogo, entiendo, en Chicago, gracias por esta oportunidad. Un fuerte abrazo, Jordan. El agradecimiento es para ti, Sergio, por este gran honor y como tú sabes y habíamos ya compartido creo que algunos videos por ahí yo te decía coméntame, mira que yo veo cómo comunicas tú y a mí me encanta comunicar, por favor, dime tu opinión y me habías dicho sí, están muy buenos tus videos. Me tiene muy emocionado que de verdad haya sido a mí la persona que hayas escogido. aquí estamos para ayudar no solo a tus seguidores sino a toda aquella persona que quiera venir a hacer un gran aporte a este país, ayudar a nuestros pacientes, a representar a nuestras comunidades y por supuesto acá hay un servidor que está totalmente dispuesto a orientarlos en el camino. te preguntan ¿en qué hospital alguien está en Chicago? ¿en qué hospital de Chicago estás? te preguntan. Yo estoy en el hospital del condado de Cook que sirve a la ciudad de Chicago. Perfecto. Es el principal hospital público de la región del Midwest. Ok. Gracias, Jordan. Un fuerte abrazo. Seguimos en contacto, ¿sí? Un placer, Sergio. Muchísimas gracias. Bye.